Y bien amigos, para invitarlos a que nuevamente se conecten con nosotros en el regreso de Conexión Indie, bueno, donde a través de Latinos TV Indiana y donde me va a estar acompañando mi compañera Cintia Pérez. Cintia, pues invitando a toda la gente que no se pierda a partir de este próximo viernes 19 de mayo, a partir de las 7 de la noche, el regreso de Conexión Indie. Sí, ya este viernes los invitamos, vamos a tener noticias locales, eventos locales, invitados especiales, noticias de entretenimiento. Bueno, vamos a tratar que esto sea algo agradable para toda la gente que nos escucha y que nos vea aquí en Indianapolis. Definitivamente Cintia, claro que sí, nuevamente como tú comentas, pues toda esta dinámica la vamos a tener de regreso en Conexión Indie, invitados, conectando, esa es la dinámica de este programa, conectando con toda la comunidad hispana y pues bueno, pues estaremos a partir de este próximo viernes 19 de mayo, conectando con todos los amigos de Latinos TV Indiana, ya lo sabes, el horario, un punto de las 7 de la noche y pues esperar a toda la gente, ¿Se nos sintió? ¡Los esperamos!